31 con 4 la temperatura en Asunción, rápidamente saludamos a nuestra compañera Leila Jiménez, el Colegio Gaspar Rodríguez de Francia fue tomado por alumnos, Leila. Y a tempranas horas de este viernes, Roberto, Mercedes y televidentes, ya los alumnos de la escuela Doctor Rodríguez de Francia, como ya estabas mencionando, decidieron tomar institución a falta de maestros, decían ellos. Los alumnos iniciaron prácticamente este año con 3 a 4 maestros y el día de hoy amanecieron nuevamente con que otros maestros fueron trasladados a otra institución educativa, ya que participaron de los concursos correspondientes y fueron derivados a otros sitios. El día de hoy prácticamente ellos cuentan nada más que con dos docentes para seis aulas del primero al sexto grado, esto es lo que ellos nos van a explicar de alguna manera también para tratar de conversar un poco con algunos de los alumnos que siguen aquí, los padres también que están acompañando esta toma y dicen que van a continuar hasta conseguir una respuesta concreta. Vamos a ver si podemos hablar con las madres aquí para que se acerquen un poquito y tratar de conversar. Estamos en vivo para Canal 9, señora, para que nos expliquen nuevamente su situación, porque decían ustedes que no van a levantar la toma hasta conseguir una solución concreta. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, estamos aquí los alumnos de la escuela y los padres apoyando esta toma de colegio por la falta de docentes. Esta problemática viene de hace rato ya, no recibimos respuesta del Ministerio de Educación, hemos ido esta semana en varias ocasiones, tenemos siete notas realizadas en menos de un mes, son siete puertas, y nos dicen que nuestro problema es secundario, que solamente ya van a aceptar y atender problemas que sea toma de colegio, y tuvimos que lamentablemente realizar y tener que hacer esto para poder ser escuchados. ¿Cuáles son los grados afectados en este caso? ¿Cuántos maestros faltan? En el primer ciclo, que sería el segundo y tercero, los tres docentes. Cuarto, quinto y sexto sería el sexto grado, o sea que de seis profesores tenemos dos, nos faltan cuatro docentes. Actualmente, más a estos sumados, que serían séptimo, octavo y noveno, tenemos profesoras de ciencia ni de ética. ¿Qué pasó con estos profesores? Supuestamente fueron llamados a concurso y se fueron. ¿Ya no hay docentes que cubran los rubros que hay aquí en la institución? No, no hay, supuestamente no hay. ¿Ahora ya hablaron ustedes con alguna de las autoridades del Ministerio? Con la representante del Ministerio de Educación con la promesa de que tratar de solucionarían eso. Pasar que el proceso de llamar a concurso es muy burocrático, tendría solución o respuesta recién en junio de este año, o sea, ¿cuál sería la solución? Esperar por al menos seis meses hasta junio para tener docentes. Ellos nos dijeron que el día de hoy traería una planilla donde llamaron a concurso ya con los nombres de los docentes. Ahora, en su mayoría ya se retiraron los alumnos, tanto como los padres ustedes están manteniendo. Aquí hay un padre representante por cada grado porque son delegados y los alumnos también están. Algunos que otros sí estamos cuidando también la integridad de los más pequeñitos, sobre todas las cosas, ¿verdad? Estamos cuidando mucho su salud, tanto física, ¿verdad? Como psicológica también, porque eso también le afecta de sobremanera también a los niños. ¿Cómo con el almuerzo y demás? ¿Cómo están haciendo ahora? Ahora estábamos, entre las mamás viendo y comiendo alguna que otra cosita porque estábamos inclusive sin desayunar. ¿Y con los chicos también? Con los chicos también. Estamos compartiendo alimentos. Carolina Peralta. Carolina, muchas gracias. Bueno, en la situación entonces de esta institución, decían ellos que desde que inició el año lectivo prácticamente están con este problema. Solamente cuentan con dos maestros. Incluso hasta la semana pasada decían que una maestra tenía que cubrir el primer y segundo grado prácticamente al mismo tiempo porque no cuentan con docentes que ingresen a las aulas a desarrollar clases, pese a que los alumnos vienen todos los días a la institución tratando de justamente dar clases, dar las materias correspondientes. Sin embargo, esto no se puede concretar por la falta de docentes.